La etapa que vamos a hacer es desde Saint-Yen hasta Roncesvalles. Es una etapa de 25 kilómetros, es una etapa muy dura, pero al mismo tiempo es quizás una de las etapas más bonitas del camino. Es dura porque son 25 kilómetros cuesta arriba y a la vez es dura porque es un trayecto muy virgen. De hecho está que hace años en esta etapa se murieron muchos peregrinos. Se le conoce como la ruta de Napoleón porque por ella entraron sus tropas para invadir España. Nos vemos en Roncesvalles. La etapa de Santiago de Camino Me siento triste pero nos quedamos6 kilómetros. ¡Muchas gracias! No, 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 no. ¡Felicidades! Hola Santiago. Buen camino. Pero es divertido. No se ve nada más. ¡Fuera! El camino es muy difícil. Pero... Estoy muy feliz. Porque el camino y el camino es muy limpio. Creo que es una vida hermosa. Hola Santiago. Buen camino. ¡Gracias! Bueno, nos encontramos en este paradisíaco lugar, que es la etapa de Saint-Jean-Pied-de-Por a Roncesvalles. Y concretamente podemos ver la niebla que antes hacíamos referencia, que genera este microclima, que hace que estos pastos se conserven en este tono verde. Nos encontramos una fuente, que ahora vamos a hacer uso de ella, porque es una gran ayuda para los peregrinos, especialmente en los días de calor. Música 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 Y fue d'ojo, y fue ludo. Lano, 17 km ambiente de subida y 17 de bajada? La bajada era natural. Música Música Y así me gusta. Si tienes ganas de ver cosas interesantes, de ver gente, de descubrirte tú mismo, porque cuando andas 20 kilómetros por día, más o menos, pues piensas algo durante el camino. O sea que, tiempo para ti. Y en este mundo, a lo mejor, tener tiempo para sí mismo, para pensar realmente. Puede ser una buena cosa. Hello Santiago! Soy Remigio, vengo de Vicenza, cerca de Venezuela. La motivación del viaje es espiritual. Es bello, me gusta y hasta la vista Santiago. Hola, mi nombre es Alessio, vengo de Trentino Alto Adige. Estoy aquí para la aventura. Buen camino a todos. Hola, soy Jessica, vengo también yo de Trentino, arriba del Garda. Estoy aquí para la aventura. Es bellísimo, todos gentiles y arriba del Vice. Ciao! Hola Santiago. Hola Santiago. Hola Santiago. Hola Santiago. Un saludo a Santiago. Un saludo a Santiago. Un saludo a Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte del claustro de la colegiata de Roncesvalles vamos a entrar para mostraros una historia curiosa. Acompañadme. A mi espalda se encuentra el sepulcro de Sancho el Séptimo, conocido como Sancho VII el Fuerte de Navarra. Se consideraba que él fue el rey de mayor envergadura de todas las dinastías europeas. Fue el héroe de la Batalla de las Navas, de Tolosa. Se le consideraba el rey de mayor envergadura de todas las dinastías europeas por el estudio del fémur, considerando que su estatura rondaba los 2 metros 15. ¡Gracias! 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 Desde cuando surge la tradición o este ritual de dar la bendición al peregrino? Bueno, ya habéis oído que la bendición con la que daba el carónico que bendecía a Javier Navarro era un rito del siglo XI, salió en un leccionario. Y entonces, pues, no sé, quizás el comienzo, 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 pues ahí sería el siglo IX, X, la venida de Peregrino. Luego esa bendición y eso, pues, como fue en algunos lugares importantes, se empezó a hacer. Nos ha llamado la atención la cantidad de peregrinos que vienen de distintos países de Europa y prácticamente podríamos decir de todo el mundo, desde luego que también de otras comunidades autónomas. Normalmente es así la afluencia de peregrinos y su origen a la hora de visitar la Real Colegiata de Roncesvalles. El año pasado, fijaros bien, vinieron en números rondos 52.000 peregrinos y procedían de 82 nacionalidades distintas, lo cual quiere decir que el Camino de Santiago, pues, ya es un vehículo, un camino, diríamos, mundial, ya de 82 nacionalidades distintas, que es decir mucho, y algunas muy distantes como Japón o Australia, y entonces, bueno, creemos que siempre ha sido, en el Camino de Santiago, un vehículo de riqueza que nos viene de otros pueblos. Entonces, riqueza cultural, lingüística, de costumbres, arquitectónica, porque todos estos monumentos que han ido dejando a lo largo del Camino, pues se deben a esa riqueza del Camino de Santiago.